Continuamos con más, porque no hay nadie como tú Jesús Con el amor y la bendición de nuestro Señor Para todo el pueblo cristiano de Moriria Y todo el mundo, llevando la palabra de Dios A través de las canciones, las alabanzas Aquí está, Sinaí Y levanta tu mano Levanta tu mano lo más alto Oh sí Señor Nadie como tú Aleluya Manitos arriba, saltado, saltado Saltado, saltado Brincado, brincado Saltado, saltado Eso Vuelta, vueltita, 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 vueltita No se compara con amor en pleno Me llena y me acaba para no ser su magnitud No sé su magnitud, no tengo esa actitud Pero mi actitud será buena actitud Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande Grande, tu amor, tu amor, tu amor Sí que es grande, grande Nadie como tú Arriba, viva Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Saltado, saltado, saltado Saltado, saltado Brincado, brincado Saltado, saltado Brincado, brincado, brincado Brincado, brincado Y cantamos ahora ¿Cómo se compara con amor en pleno Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor No sé su magnitud, no tengo esa actitud Pero mi corazón será buena actitud ¿Cómo se compara con amor en pleno Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande ¡Eso! Grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor ¡Vamos, el trótico! Sé que es grande, grande Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú ¡Ay, mamita, se ríe! ¡Madlita, sorría! ¡Madlita, sorría! ¡Madlita, sorría! ¡Ay, ay, ay! ¡Madlita, sorría! ¡Jesús! 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 ¡Guau! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Cómo suena! ¡Vamos, Fernie! ¡Y la Jami de López! ¡Siempre adelante! Con Jesús Hasta llegar a la meta Como canta Celso Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Para todos los jóvenes Nadie como tú De la iglesia Maranata Adiós